...que derivó en el arresto de seis huéspedes. Eso al menos alega una demanda presentada hoy por el Procurador General de Washington contra esta cadena hotelera. Asegura que los trabajadores le entregaron a los agentes una lista con los nombres de 9.000 huéspedes, sus fechas de nacimiento, sus números de placas y también su número de habitación. Hotel Six no ha comentado sobre esta demanda. En California han aparecido varios letreros racistas en las carreteras.